Yo quiero fumar, mota Yo quiero fumar, mota Yo quiero fumar Yo quiero fumar La, 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 la Las penas y el estrés se las lleva el humo Si apesta zorrillo es la cannabis que consumo Bajada del monte, verde y pegajosa Pone bien loco y aquí se fuma venenosa Sin semilla y ramas me forjo un blon de martini Aquí la hierba está más buena que una nena sin bikini En el vecindario fumamos diario Desde muy temprano huele a mota a todo el barrio Antes de que cante el gallo ya lo estoy quemando Toque tras toque hasta sentir que voy volando Entre las nubes más para arriba y no aterrizo Cholo yo solo con grifa me tranquilizo Miren el papel pa' que el Flavio se queme lento Todo el año 24-7 bajo efecto Y aunque sea ilegal me vale madres le va el chota Andamos bien high las calles huelen a mota Estoy con mi flotomo de mota respirando Despegando Si se acaba el otro voy forjando Pa' seguir fumando hasta sentir que estoy volando Estoy con mi flotomo de mota respirando Despegando Si se acaba el otro voy forjando Pa' seguir fumando hasta sentir que estoy volando Mis vecinos dicen huele a peta te he quemado Me miran mal saben que ando bien elevado Quemando un blon en pipa o en papel arroz Se le da fuego y se consume a la que pega risa y tos El humo del cannabis entra en el sistema Llena los pulmones y adormece la tatema Hierba pa'l cerebro pa' mis homies y mi high Las calles están oscuras y huelen a marihuana Todavía recuerdo que a los 13 un día en la calle Un compa me dijo ten homie todo dale fire Desde morro con mi porro Perro callejero loco te ves de cachorro El humo de la mota pone chido La hierba que consumo pone juido Como tatua que marihuana o de por vida Los ojos rojos y la mirada perdida Estoy con mi flótomo de mota respirando Despegando Si se acaba el otro voy forjando Pa' seguir fumando hasta sentir que estoy volando Estoy con mi flótomo de mota respirando Despegando Si se acaba el otro voy forjando Pa' seguir fumando hasta sentir que estoy volando Arsenal Pro Sismo Records Baker Brand Foundation Guanatos La capital del rap Es el pinche tren loco Loco Tapar Ganos Bar